¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¿ porque hay nuevejas? aquí, porque no están aquí, sino que están en caballo en la parte de todos. Con la parra que cruzamos el parque de Sengenys, el parque de Sengenys era el área verde, recorden, a poco le van a hacer un atincipio, así que si había una entrada, una visita, una visita importante, este que tenemos acá, era la entrada principal en la base, cuando los parques estaban cerrados al público, así que venía la visita importante, como a ver este corte, a ver este arte, y hasta el teléfono, usaba los jardines, tenía una vista muy bonita, así que era la entrada principal de los parques, o de los parques del otro lado,